Hola, buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, lindo martes. Espero que mi mensaje te abrace, te ilumine y te llene de confort donde quiera que estés, en el aquí y ahora. Mensaje, mis ángeles. Bueno, te dicen nuestro amado universo, ahí estás con oportunidades de trabajo, oportunidades de sanación, oportunidades del regreso de tu amor. Te llega rápido trabajo, rápido abundancia, te llega la suerte de nuevo, vas a estar con la energía de la prosperidad, con tu balance, vas a estar amándote, vas a estar con una gran sanación, si eso es lo que estás esperando. Que todo salga bien, que todo esté bien, así sea decretado y manifestado. Te veo con el amor, que alguien aparece, un alma gemela, una llama gemela, un alma fin, llega para compartir todo contigo, va a querer una oportunidad, va a querer emprender algo nuevo contigo, van a estar hablando, van a estar con una reconciliación, vas a estar con pagos, pagos, dinero estancado, dinero que te pagan, dinero que debes, que también debes de pagarlo. Te va a llegar tu dinero para que lo puedas seguir compartiendo, que así sea decretado y manifestado. Pasa bonito día, bonito tarde, donde quiera que te encuentres.